Sigue la persecución contra el fiscal Mario Burgos, quien llevó a juicio a Nicolás Petro. Lo trasladaron a la dirección de delitos contra el medio ambiente. El fiscal Mario Burgos pasó de trabajar en los casos penales más importantes del país, como son el de Nicolás Petro, el asesinato de Mauricio Leal, el homicidio del exfiscal Antimafio paraguayo Marcelo Pesci, el suicidio de Sergio Rego entró. Lo sacaron por la puerta de atrás. No paran los golpes bajos de la actual administración de la Fiscalía de Luz Adriana Camargo contra el fiscal Mario Burgos, el mismo que con una robusta investigación puso contra las cuerdas a Nicolás Petro, al punto que terminó confesando sus irregularidades con la plata que recogió para la campaña de su papá, el presidente Gustavo Petro, al que luego se echó para atrás. A Burgos no solo le quitaron este caso, que es uno de los más importantes que lleva la justicia en la actualidad, ahora lo pusieron en frente de asuntos medioambientales. Semana conoció en exclusiva la resolución 5920 con la que se decidió reubicar a Mario Andrés Burgos Patiño, de la Unidad Especial de Investigación a la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y Medio Ambiente. Así, el reconocido fiscal Burgos de quien estuvo pendiente todo el país para ver una audiencia en directo como, al mejor estilo CSI, desbarataba el pre-criminal de Johnny Leal cuando decidió asesinar a su hermano Mauricio Leal y a su mamá Marlene Hernández, y que hace pocos meses fue condenado. Sin embargo, el caso que más ha llamado la atención ha sido justamente el de Nicolás Petro, en el que el hijo del presidente ya estaba contra las cuerdas. Había centenares de pruebas en su contra, entre chats, compras, millonarias, transacciones, compras de bienes raíces, testimonios, viajes, pero con la llegada del fiscal Camargo, el caso se hizo agua, y de la anunciada diputación que tenía, los días contados han pasado más de cinco meses y no se ha movido.